Disculpa, que pena, buenas tardes, te pones una preguntita ¿Te gustaría ver mi novia? No ¿Segura? No, está muy feo Eso no me lo esperaba Ay, mira, te ganaste una chocolatera A ver, dicho que hice para ganar el iPhone ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo así que lo que te pasa? Está en mi novia Disculpa, manito, que pena, buenas tardes, te pones una preguntita ¿Sí? ¿Te gustaría ver mi novio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? ¿Sí o no? ¿En serio? No, 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 no ¿Seguro? Seguro que no Ven, hermano, te ganaste una chocolatina Debo el hecho que ya te lo has ganado el iPhone Uy, hermano, hagamos el cambio, hermano Sí, 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 quiero hacerte un novio, hermano No, ya me dice que no Ya muchas gracias, ve ¿Qué pasa, hermano? Con la chocolatina ¿En serio? Sí Ah, bueno, hermano, todo bien Te va muy bien, hasta luego, en la buena fue Disculpa, reina, que pena, buenas tardes ¿Te pones una preguntita? ¿Te gustaría ver mi novia? ¿No? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Segura? Segura Mira, te ganas una chocolatina ¡Ay! ¡Oh, my God! No te puedes chiquejiste, güera, te ganaba el iPhone Pero vení, vamos a hablar Yo te puedo hacer tu novia No, no, ya no le puedes, ya Pero sí No, ya, tenga la chocolatina Es que a mí me encanta el iPhone No, no, tenga la chocolatina Que la vaya muy bien Gracias Gracias Disculpa, qué pena, amigas Buenas tardes ¿Será que le puedes una preguntita? ¿Alguna de ustedes le gustaría ser mi novia? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? No ¿No? ¿Seguras? Sí Mira, muchas gracias Se ganaron una chocolatina Debo haberme hecho que ahí se hubieran ganado el iPhone No, háganlo No, yo sí quiero hacer ¿Y usted por qué le dice que sí? Es mi hijo a mí ¿Qué le pasa? No, no, la verdad no, ya no se puede Ya, ya no No, ya no, muchas gracias Tenga, tenga la chocolatina No, así que yo quiero el iPhone No, ya no se puede Tenga la chocolatina Que le vaya muy bien a su iPhone Muchas gracias ¿Qué le voy a hacer? No, no, no Hasta luego A ver, le voy a la chocolatina No, no Disculpa, Elena, buenas tardes Qué pena ¿Te podrías hacer una preguntita? Buenas tardes Sí ¿Te gustaría ser mi novia? ¿Qué? Yo ni lo conozco ¿Sí o no? Sí o no No, yo tengo mi novia Mira, te querías una chocolatina Ahora le chiquedí y te hubieras ganado el iPhone No No Y ahora sí que eres de tu novia No creo No, ya no te puede, amor Mira, coja la chocolatina No Ya, ya, ya ¿Qué podemos hacer? No, ya no te puedo hacer nada Tenga, tenga No Tenga, amor, ya la chocolatina Que la va muy bien Chao No, en serio ¿Qué podemos hacer? No, ya, nada, amor Gracias Venga Tenga la chocolatina Hasta luego Que le va muy bien Gracias Cuídense mucho Hasta luego Hasta luego Disculpa, Elena, qué pena Buenas tardes Le puedo hacer una preguntita Dime Le gustaría dar mi novia No, se le pasa Yo sí no lo conozco ¿Segura? Sí, segura Mira, te ganas una chocolatina Mi momento ha llegado Si fuera pichu que ahí te hubieras ganado el iPhone No pasa nada Venga No pasa nada ¿Cómo así? Sí, seamos novios No, ya no se puede, amor Ya no se puede Ya, mira Cue la chocolatina Que te vaya muy bien Hasta luego Gracias Qué pena, hermanito Buenas tardes Te voy a hacer una preguntita ¿Te gustaría ser mi novio? ¡Vamos! ¿Sí o no? No ¿Seguro? ¿Estás loco? ¿Seguro o no? No, loco Mira, hermano Si te ganas una chocolatina Si fuera pichu que ahí te hubieras ganado el iPhone No, papi Ya te ganas una chocolatina Ya, muchas gracias, hermanito Estaba muy bien No, espérate, espérate Cuadremos, cuadremos No, no, papi Ya, dale Muchas gracias Estaba muy bien Cuadra la chocolatina Todo bien